Ay, 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 si tú te lo... Bienvenido a Barquisimeto. Muchas gracias, ¿cómo están? Carlos Romero, el pequeño potrillo, la niña Lucía Valentina y el elenco de Yossi Canto visitó San Vilbarquisimeto para compartir con el público guaro. Finalizando, cantando a duro. Perdóname, perdóname, ahora sé muy bien que no olvides sin ti, no la voy a vivir, y ahora quiero volver. Quítalo, yo cuando digo que no es que no... Perdóname, perdóname, ahora sé muy bien que no olviden de la niña Lucía Valentina y el elenco de Yossi Canto